Vamos a ver la teoría acerca de los efectos de las fuerzas y la ley de Hooke. Comenzamos recordando que las fuerzas son cantidades físicas de naturaleza vectorial. Son vectores, por esa razón se representan con flechas. Allí tenemos, por ejemplo, una fuerza en un marco de referencia formado por los ejes X e Y. Y observamos también una línea de color verde, que sería una línea imaginaria que contiene a esa fuerza. Como todo vector, las fuerzas tienen magnitud y orientación. Entendiéndose la orientación como lo que es la dirección y el sentido. La magnitud hace referencia al tamaño de ese vector que está asociado con la intensidad del mismo. En este caso, con la intensidad de la fuerza. La orientación, como decíamos, se encuentra determinada por lo que es la dirección, que en este caso sería el ángulo que forma esa línea imaginaria que contiene la fuerza en relación con el sistema de referencia escogido. Por ejemplo, este ángulo alfa. Eso nos determinaría la dirección del vector. Y el sentido está condicionado por la flecha. Es decir, por esta punta que nos indica hacia dónde está dirigido el vector. Ahora, las fuerzas resultan ser interacciones entre dos cuerpos o sistemas. Miremos algunos ejemplos. Acá se observa un objeto, por ejemplo una roca, que descansa sobre una superficie. Será un objeto de masa M, que tiene su respectivo peso. Recordemos que va dirigido siempre hacia abajo. Allí tenemos el vector peso. Y también, como respuesta de ese contacto, tendremos hacia arriba la fuerza normal. Así como la reacción que ejerce la superficie sobre ese cuerpo ante el contacto que se produce. Por acá tenemos el caso del Sol y la Tierra. Dos cuerpos que van a experimentar una fuerza de atracción mutua, que es la fuerza de atracción gravitacional. Acá tenemos dos cargas eléctricas del mismo signo, ambas positivas, que van a experimentar una fuerza de repulsión, una fuerza eléctrica. Y acá observamos un imán y una barra de hierro, por ejemplo, que van a experimentar también una fuerza de atracción. Sería una fuerza de tipo magnética. Entonces, distinguimos entre dos tipos de fuerzas, de contacto y de campo. Acá, la interacción exige que haya contacto físico entre los dos cuerpos. Mientras que acá, vemos que pueden estar separados una distancia, y sin embargo, las fuerzas están allí presentes. Es preciso señalar que la fuerza no es una propiedad intrínseca de la materia, como lo es, por ejemplo, su densidad, su dureza, su punto de fusión, su punto de ebullición o su solubilidad, entre otras. Los cuerpos como tal no poseen fuerza, sino que ellas son la forma o la manera como interaccionan los cuerpos o los sistemas. Si desaparece la interacción, también desaparece la fuerza. Ahora, debido a esa interacción entre los cuerpos, las fuerzas provocan cambios en ellos. Esos cambios pueden ser de dos clases. Pueden ser cambios en su estado o cambios en su forma. Cambios de estado en los cuerpos hace referencia a que pueden estar en movimiento, para el caso de las situaciones dinámicas, o pueden estar en reposo, para el caso de las situaciones estáticas. Todo esto debido a las fuerzas. Y los cambios en su forma obedecen a la deformación que pueden sufrir ante la aparición o la presencia de las fuerzas. Ahora, la deformación que sufre un cuerpo como consecuencia de la acción de una fuerza puede ser de dos clases. Puede ser una deformación elástica o puede ser una deformación plástica. Veamos en qué consiste cada una de ellas. La deformación elástica se presenta cuando el cuerpo recobra su forma inicial una vez que se ha suspendido la interacción. Es el caso, por ejemplo, de este globo fabricado en caucho. Si generamos una interacción de tal forma que hay una fuerza que lo estira, es decir, que lo deforma, y después suspendemos la fuerza, vemos que el globo recobra su forma inicial. Eso es una deformación elástica. También ocurre con un resorte o muelle, como este. Allí tenemos su forma inicial, ejercemos una interacción, es decir, una fuerza que lo comprime, cambia su forma, pero una vez suspendemos la fuerza o la interacción, el resorte o el muelle recobra su forma inicial. Ahora, la deformación plástica se presenta cuando el cuerpo no recobra esa forma inicial. Es decir, que una vez se suspende la interacción, el cuerpo permanece deformado. Es lo que sucede con un trozo de plastilina. Aquí tenemos una bolita, esta es su forma inicial. Si ejercemos una fuerza para aplastarlo, vemos que el trozo de plastilina no recobra su forma inicial. Entonces, es una deformación plástica. Para medir una fuerza, es necesario diseñar un experimento en el cual la acción de la fuerza sea proporcional al efecto medido. Como por ejemplo, este que tenemos acá. Hay un soporte con un brazo y una regla que se ha fijado a dicho brazo. En ambos casos, vamos a ver qué le sucede, por ejemplo, a un resorte. Aquí tenemos el muelle o resorte. Aquí está, digamos, en su estado natural. Esta sería su longitud original. Y qué le sucede cuando se sujeta de él un objeto que lo estira o lo deforma. Vamos a suponer, por ejemplo, que aquí hemos sujetado un cuerpo de masa M que con su peso produce la deformación del resorte. Entonces, tenemos aquí la longitud inicial o longitud original del muelle o resorte que podemos determinar con esta regla. Y acá tenemos la longitud final de dicho muelle o resorte cuando se ha producido el efecto de esta fuerza F que, como decíamos, será el peso del objeto. Entonces, podemos ver que se ha producido una deformación que podríamos señalar por acá. Esta es una prolongación de este extremo. Y por acá podemos prolongar el extremo del resorte deformado y encontramos que hay una diferencia de longitud esta distancia que vamos a llamar X y que constituye la deformación del resorte. Entonces, es aquí cuando aparece la ley de Hooke que nos dice que la fuerza aplicada al muelle o resorte es directamente proporcional a X es decir, a su deformación. En este caso, hablamos de una elongación. Este símbolo es el que nos indica que hay una proporcionalidad directa entre la fuerza y la deformación. Es lo que nos enuncia la ley de Hooke. Pero para que esto se convierta en una igualdad debe aparecer una constante de proporcionalidad que vamos a llamar K y que queda multiplicando por X. Esta es la constante de recuperación o constante de elasticidad para este muelle o resorte. Y a su vez, podemos cambiar X por lo que es la diferencia entre la longitud final del muelle o resorte y su longitud inicial. Es decir, L menos L sub cero. Esta sería entonces la expresión para la ley de Hooke aplicada a esta situación. donde se involucra un muelle o resorte que es deformado por una fuerza. Si utilizamos objetos de diferente masa para repetir este experimento entonces tendremos diferentes valores de F que a su vez producirán diferentes valores de L y con ello valores específicos para X. En otras palabras, si tenemos una fuerza F1 tendremos una deformación X1 para ese muelle o resorte con una fuerza F2 tendremos una deformación X2 con una fuerza F3 una elongación o deformación X3 y así sucesivamente. Si estas parejas las traemos a una gráfica de fuerza contra X es decir, la fuerza aplicada al muelle contra su deformación lineal o su elongación entonces vamos a tener una serie de puntos una serie de parejas que nos determinan una gráfica que será una línea recta incluyendo el punto 0,0 porque si no tenemos fuerza que es lo que sucede acá entonces la deformación X será 0 es cuando el resorte o muelle tiene su longitud original. Al trazar esa línea recta la que conecta los puntos entonces tendremos aquí un ángulo de inclinación que podemos llamar θ y la tangente de ese ángulo θ representará la pendiente de esa recta que a su vez representa la constante K es decir, la constante de recuperación o constante elástica de ese muelle o resorte y con esta información podríamos establecer la ecuación de esa línea recta que será de la forma F igual a K por X F representa la variable dependiente la que va en el eje Y X representa la variable independiente la que corresponde justamente al eje X o el eje horizontal y K como decíamos es la pendiente de esa recta que está determinado por la tangente del ángulo θ que es el ángulo de inclinación si trabajamos estas magnitudes en unidades del sistema internacional tendremos la fuerza en newtons y la deformación X en metros recordemos que X es la diferencia entre dos longitudes la longitud final del muelle o resorte menos la longitud inicial del mismo con esto tendremos que las unidades para K es decir, para la constante elástica o de recuperación del muelle serán newtons sobre metro o lo que se lee también como newtons por metro de esta manera terminamos tenemos aquí entonces la ley de Hook para un sistema elástico como el que hemos revisado Música 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 Gracias por ver el video.